¿Qué es un Shemitah? Un Shemitah es año sabático, ahorita vamos a ver citas de la Biblia y precisamente en un Shemitah, Yahshua se dio a conocer como el Mesías por eso es tan importante el año sabático ahora, ¿cuándo fue el último Shemitah, el último año sabático? y atención ahí porque voy a explicar cosas bien profundas el día de hoy fue entre el año 2014 y 2015 ahora, un Shemitah, por ejemplo, si gustan anotar podemos poner la diapositiva, por favor miren, en la casa de Judá recordemos que ellos utilizan el mes séptimo como el mes primero ahorita lo voy a explicar por amor a los nuevecitos y no van a quedar dudas en 1951 fue un Shemitah en el año 58 otro, o sea cada siete años años sesenta y cinco, años setenta y dos, setenta y nueve, ochenta y seis noventa y tres en el año dos mil, dos mil siete y dos mil catorce ahora, atención, dos mil veintiuno estamos en ese año, Gregoriano entonces, en el dos mil catorce al dos mil quince fue Shemitah del dos mil quince al dos mil dieciséis fue jubileo, el Jobel pero ese ya cuenta como uno otra vez entonces, del dos mil dieciséis al dos mil diecisiete es el año dos del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho es el año tres del dos mil dieciocho al dos mil veinte es el año cinco del dos mil veinte al dos mil veintiuno es el año seis del dos mil veintiuno al dos mil veintidós es el año siete ahora, tómele una fotografía por favor hermanos, ahí a la pantalla tómele, para que quede ya registrada en tu celular esta, esta diapositiva es muy importante pero voy a explicar varias cosas no importa que nos llevemos un poquito de tiempo o que el tema lo divida yo en dos le pido a uno de los ancianos que cuando sean las ocho de la noche levante un cartelón para que yo me dé cuenta que ya son las ocho de la noche bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio treinta y uno entonces ya no hay nada de tiempo prácticamente por eso estoy insistiendo cada vez en los libros en las memorias en que bajen todo el material de gozo y paz en que entren rápido a los pactos porque la bestia está por salir y a Ashokamashia le reprenda y cuando salga la bestia tirará todo lo que estora no lo digo yo, lo dice el profeta Daniel el mismo Yahweh mandó a un malaj para avisarle todo eso a Daniel, el profeta entonces en Deuteronomio treinta y uno vamos a ver Deuteronomio treinta y uno en el verso diez vamos a ver hasta el verso trece dice así pongan atención todos por favor Deuteronomio treinta y uno verso diez y les mandó Moshe diciendo a fin de cada siete años pongan mucha atención dice a fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de las cabañas o sea Sukkot cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah vean como están incluidos los extranjeros pero todos tenían que guardar Torah todos tenían que ser circuncidados todos tenían que guardar el Shabbat y luego dice el verso 13 y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais pasando el jardín para tomar posesión de ella y miren que estamos viendo el capítulo vamos a ver este viernes próximo el capítulo 2 del libro de Josué hoy es día miércoles 27 de enero del año 2021 gregoriano entonces estoy avisando porque no decir advirtiendo todo como que la palabra advirtiendo se ve como amenaza pero no estoy advirtiendo estoy avisando que ya el tiempo se acabó y miren es enero del año 2021 ahora en el año 2015 yo presenté aquí el Sefer Torah es decir el Sefer Torah Sefer quiere decir libro Torah la ley está dentro de esa caja que se llama Aaron HaKodesh en hebreo la caja santa adentro están los cinco libros de Moisés que es la base de toda la Biblia el que no estudia Torah no le entiende las palabras de Yahshua HaMashiach del Mesías de Israel no le entiende las palabras de Pablo de Pedro de Santiago o sea de 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 Yohanan de Juan de Jacob que es o Jacobo que es Santiago mal traducido o de Kefas que es Pedro etcétera entonces tenemos que estudiar Torah decía yo en el año 2015 yo presenté el Sefer Torah la congregación en ese tiempo estaba así de llena llena por así decirlo no cabía ni un alfiler ¿por qué lo presenté? porque era Shemitah o fue Shemitah ahora recuerden que el 23 de septiembre del año 2017 se puso la señal de la mujer pueden buscar el video que pasara en el 23 de septiembre del 2017 gozo y paz doctor Palacios pueden ponerlo así entonces se presentó se hizo presente la señal de la mujer que es Betula que significa Israel y es la de Apocalipsis capítulo 12 ¿se acuerdan? bueno recordemos que Apocalipsis no es cronológico no es que sean por ejemplo los sellos aunque están así los sellos sí después las trompetas y después las copas sino que están intercaladas yo explicaba que el sexto sello eso tú ya lo encuentras en el libro de Apocalipsis se oye ya la grabación un poquito de antes porque la grabé hace muchos años pero encuentras todo el libro de Apocalipsis en este mismo canal de Youtube Shalom 132 entonces expliqué que el sexto sello se extiende hasta la venida de Yahshua o sea que no es que pasó el sexto sello y ya llega el séptimo no van entrelazados totalmente recuerden también que el 8 de abril del 2020 la mujer dio a luz ahí está Apocalipsis 12 verso 1 en adelante vamos para allá por amor a los nuevecitos porque a lo mejor ustedes nacieron apenas ¿verdad? aleluya bienvenidos entonces en Apocalipsis 12 eso se cumplió el 27 de septiembre del año 2017 tremendo dice así apareció en el cielo es Apocalipsis 12 verso 1 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas está hablando de Israel las doce tribus estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento entonces el alumbramiento se dio hasta el 8 de abril del año 2020 se dan cuenta entre un verso y otro verso pueden ser dos, tres años o en los profetas de un verso a otro verso pueden ser cientos de años entonces dice en el verso 5 y ella dio a luz un hijo varón y eso lo vimos nosotros el 8 de abril del 2020 está registrado en un video aquí en este mismo canal de youtube Shalom 132 la mujer da la mujer da luz ahora el Shemitah que es el año sabático tiene que ver con todo esto que estamos viendo porque si no estudiamos Torah no le entendemos nada lo que estamos mirando ahorita en Apocalipsis y lo que vamos a ver vamos a buscar el libro de Levítico se llama en hebreo Vayikra y él llamó o sea Yahweh llamó a Moisés a Moshe para darle instrucciones se llama Levítico así por que no decirlo porque es el trabajo que harían todos los levitas o que haríamos todos los levitas entonces en el capítulo 25 vamos a ver aquí búsquenlo por favor Levítico 25 Yahweh da a Moisés la enseñanza del año sabático o Shemitah aquí encontramos dice así Levítico 25 verso 1 Yahweh habló Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo habla los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Yahweh seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Yahweh no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no la cegarás no la cegarás si las uvas de tu viñedo no vindimarás año de reposo será para la tierra mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo a tu sierva a tu criado a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra será todo del fruto para ellos para comer y contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años entonces dice el verso nueve harás tocar fuertemente shofar en el mes séptimo mes que exacto mes séptimo no dice mes primero dice mes séptimo a los días del mes el día de la expiación harás tocar el shofar por toda vuestra tierra es decir día de Yom Kippur o Yom Hikapurim que quiere decir el día de perdón el día que se cancela todas las deudas pueden buscar el video Yom Kippur en este mismo canal de Youtube Shalom 132 para que entiendan de que estamos hablando o los que ya lo saben que bueno verso 10 y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá o cada cual volverá a su familia bueno entonces esta es la explicación de Shemitah ahora las lunas las lunas de sangre la tetrada de lunas de lunas de sangre perdón ocurrieron en Pesach Sukkot Pesach Sukkot o sea Pesach Sukkot Pesach Sukkot primer mes y séptimo mes entre los años 2014 y 2015 ahora que anuncia el año sabático uno anuncia la liberación de los esclavos dos la cancelación de las deudas entre los hijos de Israel tres la tierra vuelve a sus verdaderos dueños a ver vamos a analizar esto liberación a esclavos que es lo que viene en el Shemitah y ahorita todavía permítanme tenganme un poquito de paciencia que es lo que viene para el año de Shemitah que va a haber muchos nacimientos de almas les voy a explicar porque aunque va a haber mucha apostasía también porque eso está profetizado por Rav Shaul y estamos viendo que hay mucha apostasía entonces liberación de esclavos habrá una gran multitud que nadie pueda contar como dice Yohanan en Apocalipsis porque el eterno va a hacer que Satanás y a su camashe le reprenda suelta a cantidad de almas y conocerán la verdad y la verdad usará libres Juan 8.32 entonces que se anuncia en Shemitah en un año sabático liberación de esclavos eso es lo que viene entre este año y el siguiente ahorita voy a explicar varias cosas todavía la cancelación de deudas es que si alguien debe dinero entre los israelitas ahí queda cancelada la deuda y que la tierra vuelve a sus verdaderos dueños ahora mucha atención pero ahí va el pero hermanos como el pueblo de Israel y el mundo entero no ha querido nada con el Padre Eterno Yahweh no viene liberación sino persecución viene el peor engaño que se pueda uno imaginar ahora hay un video que le titule los números los números en el Tanakh los números en la Biblia el número tres no es Kabbalah no es esoterismo no es numerología rara no 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 el número tres es vida en la Biblia o sea en el Tanakh por ejemplo veamos Exo 19 vamos para allá un poquito atrás en Exo 19 si nosotros leemos aquí vean ustedes el mes tercero o sea el número tres en la Biblia significa vida vemos aquí por ejemplo en Exo 19 dice verso uno en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tercera de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinai entonces tercero ¿por qué llegaron en el tercer día? porque iban a recibir vida la presencia del Padre Eterno en el monte Sinai y luego vean el verso 11 y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Yahweh descendrá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai y tú ves ahí despuesito y entonces el Eterno empieza a hablar con voz de trompeta que es Shofar ahora Yahshua resucitó en Shabbat él no no resucitó en domingo él resucitó en Shabbat y al tercer día por eso es vida vamos por favor a Lucas por eso dije que iba a hacer una recapitulación hermanos en Lucas capítulo 13 vamos a ver Lucas 13 en el verso 10 cuando veas tu día de reposo en la Biblia nunca jamás se refiere al domingo jamás es Shabbat el séptimo día entonces vemos aquí en Lucas 13 dice enseñaba a Yahshua en una sinagoga en el día de reposo o sea en Shabbat entonces había una mujercita que tenía un espíritu de enfermedad etcétera etcétera bueno pero vamos a quedarnos nada más con la enseñanza que ese día era Shabbat ahora vamos a ver el verso 31 porque sigue una misma línea aquí en la Biblia en el Tanaj en el Brijadashah tú lo conociste como Nuevo Testamento Nuevo Pacto es entonces en el verso 31 dice 31 dice aquel mismo día ¿cuál día? Shabbat todavía era Shabbat llegaron unos fariseos diciéndoles sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar verso 32 y les dijo o sea Yahshua toma la palabra y dice id y decir aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana o sea para que se entienda sábado y domingo Shabbat y reyón en hebreo sábado y domingo o sea el séptimo día y el primero y luego dice y al tercer día termino mi obra entonces sábado lo voy a decir así por amor a los nevesitos se le entienda sábado domingo y al tercer día ¿cuál es el tercer día? lunes martes miércoles a las 9 de la mañana fue colgado del madero Yahshua Hamashiach eso está explicado en el tema de Pesaj búsquenlo les va a gustar entonces si él murió el miércoles miércoles jueves viernes Shabbat tres días él resucitó a las 3 de la tarde del Shabbat para la cristiandad en general dicen murió el viernes no, no murió el viernes aquí dice que fue miércoles entonces a ver si hubiera muerto el viernes sábado domingo dos días ¿dónde está el tercer día? no aparece porque es una mentira del diablo Yahshua resucitó en Shabbat no hay domingo de resurrección eso es una mentira satánica entonces aquí estamos viendo que el número 3 es vida ahí tienes la enseñanza tú que eres nuevecito nuevecita con todo amor cariño para que tú sepas que Yahshua resucitó en Shabbat ahora Yahshua viene por nosotros en la madrugada del tercer día y ya estamos en la madrugada del tercer día por favor vamos a buscar el libro de Oseas busquen el libro de Oseas por favor vamos para allá el libro de Oseas y vamos a ver el capítulo 6 busquenlo los espero tantito Oseas capítulo 6 me espero unos segundos para que lo tengan perfecto dice así venid y volvamos a Yahweh porque el arrebató y nos curará y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él entonces todo esto es muy importante porque si no tenemos la base de la Torah no le entendemos nada ahora vamos a ver con calma algunas citas de Shemitah vamos por favor a Éxodo es que esto tiene que venir tiene que ver perdón con la venida de Yahshua pues como no va a ser importante estudiar la Torah claro que si Éxodo 23 en el verso 10 Éxodo 23 verso 10 y 11 los espero unos segundos perfecto dice así seis años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar y después explica sobre el Shabbat eso ya queda claro también y está en Levítico 23 ahora vamos a ver Levítico 25 donde estábamos hace un momento aquí está la explicación vamos a ver ciertos versos nada más en Levítico 25 vamos a ver el verso 4 los espero tengan Levítico 25 vamos a ver tres versos claves ahí Levítico 25 verso 4 pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Yahweh no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña ahora vamos a ver el verso 8 y contará siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años vamos a ver el verso 12 porque es jubileo cados santo cados será a vosotros el producto de la tierra comeréis ahora vamos a ver Levítico 26 ahí adelantito hermanos en el verso 34 y por qué es tan importante esto porque el pueblo de Israel no cumplió el Shemitah y por eso nada más por eso así es es que el eterno es justo porque dice que si se transgreda un mandamiento es culpable de todos y entonces por eso fue el exilio a Babilonia tremendo verdad el verso 34 dice entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que está esta asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos tremendo y se cumplió fueron hasta Babilonia la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo y es que no no ellos no no guardaban el Shemitah como muchos no guardan el Shabbat y cuidado y cuidado ahora vamos a ver Neemías el profeta Neemías por favor vamos para allá bendito seas a vaca 2 vamos al profeta Neemías bendito seas vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a ver el verso 31 Neemías 10 31 por favor bendito seas a vaca 2 tiene Neemías 10 verso 31 aquí está sobre las deudas así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo en Shabbat nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado o sea hay otros días que son fiesta y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda toda deuda ahora vamos a Deuteronomio otra vez aún más a la Torah estamos viendo Torah y profetas ahorita vamos a ver otros profetas pero vamos a Deuteronomio vamos a Deuteronomio 15 vamos a buscar Deuteronomio 15 los espero ahí tantito Deuteronomio 15 verso 1 y aquí está en la Torah que tenemos que hacer remisión o sea todo es perdonado todas las deudas son perdonadas en Deuteronomio 15 dice 1 verso 1 dice cada 7 años harás remisión ahora vamos a ver el verso 9 guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá aclamar contra ti a Yahweh y se te le contará por pecado se te contará por pecado o sea a suponer que una persona dice oye me podrás prestar este dinero siempre cuando realmente sea un necesitado lógico y la persona sabe pero es que ya el año que entra es y entonces ahí ya no va a pagar la Torah dice que hay que prestar al hermano al hermano al hermano o sea esto solamente es entre verdaderos creyentes en el todopoderoso verso 12 dice si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido seis años el séptimo le despedirás libre entonces por eso decía yo que en Shemitah hay libertad ahora Yahshua se manifestó en un Shemitah ahorita vamos para allá ahora vamos a buscar otra vez Deuteronomio para que quede bien recalcado esto que voy a explicar Deuteronomio 31 en el verso 10 ya lo leímos pero vamos a volverlo a leer es cuando el Eterno nos manda a todos los que somos cabeza de congregación a presentar la Torah al pueblo entonces Deuteronomio 31 verso 10 y les mandó Moshe diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos dice ahí pero es cabaña su sucot o en ramadas ahorita vamos a ver yo les pediría que de una manera especial subrayar al fin de cada siete años al fin de cada siete años al fin de cada siete años ahorita vamos a aclarar varias cosas y puedes poner en tus apuntes al fin de año de la cosecha agrícola porque las fiestas de Yahweh son fiestas agrícolas por eso en Pesaj más bien en Hamatzot que los panes sin levadura se presenta la gavilla de cebada en Shavuot se presenta la gavilla de trigo y en Sukkot estoy hablando de las tres fiestas principales se presenta una ofrenda en general por eso aquí a pesar de que ya estuvo cerrada la congregación en el año dos mil veinte en Sukkot pusimos una ofrenda entre todos para acabó del eterno pues lo mejor que pudimos muy bonita estaba muy hermosa porque era de frutas muy ricas muy bonitas pusimos todas las especies me refiero a lo que se da en Israel presentamos flores y demás o sea lo que quisimos hacer lo mejor posible entonces las fiestas son agrícolas por eso es darle gracias al eterno porque nos da de comer en pocas palabras ahora vamos a ver otro profeta vamos a Jeremías por favor vamos a buscar el profeta Jeremías y vamos a ver en el capítulo treinta y cuatro treinta y cuatro y ver el verso catorce Jeremías treinta y cuatro verso catorce los espero unos segundos perfecto bendito es el abacado te estás gozando eso aleluya Jeremías treinta y cuatro verso catorce al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido le servirá seis años y lo enviará libre pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído entonces los mantenían todavía como prisioneros bueno ahorita acabamos de leer varias citas de la Torah y de los profetas Torah profetas Torah profetas vamos a ver que dice Yahshua Hamashiach vamos a Mateo cinco diecisiete en Mateo cinco diecisiete dice lo siguiente los espero un momentito por favor búsquenlo Mateo Matiyahu cinco diecisiete perfecto muy bien dice no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas es decir no pienses en eterno está diciendo no piensen que he venido para quitar la ley o sea la Torah y lo que dijeron los profetas ¿por qué? porque lo dijo el mismo el Baja Codes Dios para que se entienda no creo que se toque su cabeza y diga me equivoqué ahora ya no es el Shabbat ahora es el domingo es un día pagano el día del sol Sunday no se dice así en inglés entonces dice no penses que he venido para abrogar la Torah o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir ahora veamos Isaías 61 y vamos a entrar de lleno al tema ya de que irse de varias citas para que tengamos base porque si no tenemos base pues de cómo voy a dar un tema ¿verdad hermanos? entonces Isaías 61 vamos a Isaías 61 y entonces ahora sí vamos a entender lo que es el año agradable del Señor el año agradable de Yahweh Isaías 61 si no explicamos lo que es un Shemitah pues no vamos a entender nada de lo que dijo Yashua dice así Isaías 61 verso 1 y 2 ¿lo tienen? Isaías 61 perfecto el espíritu el espíritu de Yahweh el Adón está sobre mí porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel de la cárcel satánica se refiere 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh ¿cuál es el año de la buena voluntad de Yahweh? Shemitah año sabático y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados ahora eso te remite a ti directamente permítame poner una hoja aquí y vamos a Lucas y entonces ahora sí ya todos hermanos nuevecitos nuevecitas se van a gozar porque vamos a entender que dice Yahshua Lucas 4 verso 18 los espero un segundo unos segundos perdón Lucas 4 verso 18 hay hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros estudiando y pues ya se saben esos temas hasta de memoria pero hermanos yo les pido a los que tienen más tiempo tener paciencia y mucho amor porque hay miles y vendrán después millones de nuevecitos y eso va a ser en Shemitah porque el Eterno va a permitir libertad aleluya entonces preparémonos si no no diría apocalipsis y vio una gran multitud la cual nadie podía contar de toda tribu lengua y nación tremendo verdad entonces va a haber apostasía sí sabiendo apostasía sí pero viene una multitud no es un avivamiento cristiano eso no existe estamos ministrando Torah la Biblia es netamente judía entonces se tenga o no se tenga sangre judía hay que guardar los mandamientos del Elohim de Israel porque él es el único que salva y para entrar a la nueva Jerusalén solamente hay doce puertas con los nombres de los hijos de Israel no hay puerta para gentiles Lucas 4 verso 18 esto es lo que dijo Yahshua cuando entró a la sinagoga en Shabbat dice así vamos a leerlo si quieren desde el 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor del Adón atención mucha atención Yahshua se manifestó como el Mesías quien es él en Shemitah y en Shabbat en una sinagoga judía lógico entonces a predicar el año agradable del Adón pero si ustedes observan vamos ahí a Isaías 61 pongan una hojita porque vamos a ir de Isaías 61 a Lucas 4 Isaías 61 Lucas 4 entonces vean como dice a predicar el año agradable del Señor del Adón ahora vamos a Isaías 61 y ponemos la hojita aquí vean Isaías 61 verso 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh o sea el año agradable del Señor pero ya no dijo lo demás Yahshua ya no dijo y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlotados ya no dijo eso ya no lo dijo ¿por qué no lo dijo? bueno vamos a ir analizando varias cosas entonces Shemita por eso empezamos con ese tema ¿no? las citas ¿verdad hermanos? dijo solamente el año agradable del Señor porque la segunda parte esto ya lo di en otros temas la segunda parte del verso 2 será cuando Él venga o sea cuando Él regrese cuando Él venga Él ha venido muchas veces no es que sea su segunda venida aunque lo entendemos así pero Él ha subido y bajado o no se presentó a Abraham no se presentó a Josué eso lo vamos a ver en el libro de Josué no se presentó por ejemplo Él dijo no me toques porque no he subido a mi padre y entonces Él subió y volvió a bajar se presentó a los discípulos de Maús se presentó a los discípulos se presentó en la casa para que Tomás viera sus sus heridas sus cicatrices del costado de las manos de los pies se presentó cuando los discípulos los apóstoles estaban en la playa han pescado o algo o tienen algo de comer se acuerdan Él es el Rey Él puede subir y bajar es un majestad en el cielo Él es soberano Él es en el cielo en la tierra en todo lugar bendito es su nombre entonces Yahshua ya no mencionó el día de venganza porque eso va a ser cuando Él venga a la batalla de Armagedón la segunda venida por así decirlo es de juicio es de juicio quieres enfrentar a Yahshua como juez entonces sigue transgrediendo la Torah Él vendrá Él vendrá Él viene ya falta muy poco tiempo un par de años nada más no más quieres tenerlo como Señor nos conviene a todos es más le amamos con todo el corazón entonces a ver mucha atención Yahshua Hamashia se dio a conocer en Shemitah Él viene a libertar a los presos de la cárcel satánica y lo mismo va a ser el anti-mesías tú lo conociste como anticristo el anti-Mashiach seguramente Él se va a manifestar en un Shemitah ¿para qué? para engañar a nuestros hermanos de casa de Judá para que se entienda los Yehudín los judíos y para engañar al mundo entero mira cómo está el mundo cerrado la gente está volviendo loca en su en su depresión en su alcoholismo en ver pornografía en ver adulterar fornicar etcétera etcétera pura tomadera droga etcétera matazones etcétera etcétera ahora antes de entrar a ese punto de que la anti-Mashiach se va a manifestar en un Shemitah muy probablemente lógico y ya falta poco vamos a ir a Isaías 34 por favor vamos a ver Isaías 34 en el verso 8 Isaías 34 verso 8 y los espero un momentito amados hermanos aleluya perfecto Isaías 34 verso 8 dice porque es día de venganza de Yahweh año de retribuciones en el pleito de Tzion se está refiriendo a la batalla de Armagedón ahora vamos a ir adelantito Isaías 35 verso 4 Isaías 35 luego luego 4 decida a los de corazón apocado esforzaos no temáis de aquí que vuestro Elohim viene contra retribución con pago Elohim mismo Elohim mismo vendrá y os salvará entonces aquí la idea es que el viene a salvar a sus escogidos ahora vamos a Isaías 63 hay muchos temas más de profecía en este mismo canal de Youtube Shalom 132 para que los vayan revisando Isaías 63 verso 4 adelantito exacto porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado aleluya de mis redimidos Shemitah pongan mucha atención porque aquí está hablando de Shemitah año de mis redimidos es el año de la remisión lo leímos también en Isaías entonces a ver entendiendo esto el eterno va a redimir en un Shemitah ahora vamos a ir a un profeta que muchas veces se ve se consulta poco pero yo puse un video varios videos creo que es uno no mal recuerdo sobre el profeta Miqueas vamos a para allá por favor tantito busquen primero Miqueas ahorita les digo el capítulo Miqueas eso capítulo 5 en el verso 15 Miqueas 5 15 entonces la redención está cerca cuando estas cosas empiecen a comenzar pues miren ya empezó todo y va a acelerar muy feo muy fuerte Miqueas perdón 5 15 dice así y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron que no obedecieron la Torah la Torah va a haber salvo de las naciones salvos si si va a haber salvos de las naciones pero el viene a hacer juicio ahora en Apocalipsis 19 encontramos esto ya está todo ministrado desde hace muchos años en este mismo canal de Youtube Shalom 132 todo el libro de Apocalipsis Apocalipsis 19 verso 15 buscan Apocalipsis 19 verso 15 entonces primero es la boda primero es la boda eso ya lo ministré primero es la boda y después el viene primero es la boda y después el viene por eso dice en el verso 7 gocémonos y alegrémonos y les démosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Aleluya y miren el verso 8 y a ella se le ha concebido que se vista del hino limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos o sea que es acción justa cumplir los mandamientos del Todopoderoso después en el verso 11 es cuando viene Yahshua entonces primero es la boda eso está en el tema del Natsal ya hemos hablado bastante de eso hay un rescate el Eterno es bueno luego en el verso 15 dice de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones porque no quisieron ¿verdad? Torah y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino de furor y perdón y de la ira del Elohim Todopoderoso y sigue y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Melech Amlechim Adon Adonim en Hebreo no es que esté tatuado por favor muchos se han imaginado muchas cosas aquí tenemos los Ipsip no sé si se logren ver a ver aquí están los Ipsip y es que aquí dice en los Ipsip en el fleco eso es lo que agarró la mujer de flujo de sangre recuerdan para hacer sanada el borde de su vestido aquí dice bueno de luego en Yahshua Rey de Reyes Señor de Señores y luego dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo venid congregados a la gran cena del Elohim el Eterno va a hacer que lleguen buitres águilas aves de carroña y se coman a toda esa gente aleluya aleluya hay gente que no le gusta que yo hable así pero es aleluya ¿por qué? porque el Eterno le da paga a los impíos verso 18 para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la vez a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército por favor esto es ¿cómo es posible que el antimaché vaya a hacer guerra contra el todopoderoso le van a lanzar misiles tremendo ¿qué le van a hacer a Yahshua? nada nada él los va a exterminar a todos verso 20 la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre aleluya atención entonces el antimachía el diablo pues Yahshua como si le reprenda imita todo lo que es santo lo que es cadosh por ejemplo la vara de Moisés la varita mágica ofrenda para Yahweh ofrenda para los muertos pan de Shabbat pan de muerto Yahshua se manifestó en un Shemitah en un año sabático el antimachías lo va a hacer igual o sea no igual pues va a imitar entonces se va a manifestar entre este año y el otro pero vamos a aclarar ciertas cosas eso lo vamos a dejar para la semana que entra voy a mostrarles una diapositiva porque yo sé que muchos son nuevecitos nuevecitos y necesitan aprender mucho más Torah entonces déjenme abarcar otro poquito más miren el 14 de diciembre del año pasado gregoriano el 14 de diciembre del 2020 fue un eclipse total de sol está la transmisión grabada para que ustedes la disfruten me ayudaron dos rohim dos pastores más entonces la idea es que todo lo que fueron los eclipses penumbrales ¿se acuerdan? penumbras ya el mundo prácticamente en tinieblas ya está luego el 14 de diciembre el eterno se oculta vean ese video para que le puedan entender es el sol de justicia pero el eterno pone señales en los cielos sucede en los cielos las señales las cosas se dan en la tierra entonces vamos por favor a Juan y por eso yo dije que el 2020 era un año para arrepentirse eso dije en un video que le titulé ¿qué sucederá en el año 2020? búsquenlo ¿qué sucederá en el año 2020? vean todo lo que sucedió lo del bicho los eclipses etcétera etcétera todo el escenario se está preparando todavía aún más vamos a Juan por favor Juan capítulo 5 vamos a buscar el verso 43 entonces vino ya un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! Y no lo reconocieron Yahshua sigue actuando por medio de su bendito Espíritu Tú la conociste como Espíritu Santo Es el Ruajacodes, el soplo del Altísimo Y la gente no quiere obedecer No quiere guardar la santidad Es mentirosa, chismea, hace trácalas, truanerías Fraudes, adultera, ve pornografía, todo eso No lo han querido reconocer como Señor Bueno, Él viene como Juez Entonces dice aquí en Juan 5, 43 Yo he venido en nombre de mi Padre En nombre, por eso su nombre es Yahshua No Yeshua, es Yahshua Y menos Jesús, es Yahshua Yahweh salva Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre A ese recibiréis ¿A quién se refiere? Eso, al Antimachía Tú lo conociste como Anticristo Entonces le van a abrir las puertas Allá en Israel y en todo el mundo Ahora vimos que los eclipses penumbrales Eso, fueron abarcando toda la Tierra Y fueron antes de llegar a la oscuridad total ¿Cuál es la oscuridad total? La gran tribulación Y la ira Ahora, no quiero dejar este tema inconcluso Faltan unos minutos para las ocho Pero lo quiero terminar Así falta poco Pongan mucha atención Porque viene algo muy importante Miren La casa de Judá Para que tú entiendas Los judíos Es que somos Israel Pero bueno Los judíos A los cuales bendecimos O la casa de Judá Ellos No cuentan A ver, en la Biblia Vamos a ver Éxodo Mejor para que entiendan El primer mes es Avif Avif quiere decir Primavera Donde todo reverdece Sí Avif Ese es el primer mes Según la Torah Según la Biblia Entonces vamos a buscar Éxodo Por favor Éxodo 12 Y faltan dos meses para ello Ya Menos de dos meses Prácticamente Entonces el conteo para Pesach Éxodo 12 Verso 1 Dice aquí Atención voy a decir algo muy importante Habló Yahweh a Moshe y Aarón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio de los meses Para vosotros Será éste el primero En los meses del año Y empieza a dar la indicación Que se haga Que se prepare un cordero Etcétera, etcétera ¿Se acuerdan? Para pintar los dinteles Y que el ángel destructor No pasara a las casas de los israelites Entonces, a ver El primer mes Es Avif El séptimo mes Eso es Le han puesto el nombre de Tisre Pero vamos a dejarlo en séptimo mes Ahora Cuando se refiere al final del año Se refiere al final del año De la cosecha De las fiestas agrícolas Es Pesach Hamatzot La fiesta de los panes sin levadura Shavuot Y Sukkot Ahora Vamos a entender esto Por favor Mucha atención En Levítico 23 Vamos a buscar Levítico 23 Vamos al Tanaj A la Biblia A la Torah Levítico 23 Vamos a buscar El verso Precisamente 23 Bueno Entonces Habler 23 23 Muy bien Levítico Eso Y habló Yahweh a Moshe Diciendo Perdónenme Habla a los hijos de Israel Y diles En el mes ¿Qué? Séptimo No dicen el mes primero Dicen el mes séptimo Al primero del mes Tendréis días de reposo O sea Es un Shabbat Una conmemoración Al son de Shofarot La trompeta hebrea El carnero Y una santa convocación Es una Una K2 reunión Entonces Es Ahí Donde los hermanos De casa de Judá Han dicho Ese es el inicio De los meses del año No Ese es un mandamiento Rabínico Pongan mucha atención Por favor Es un mandamiento Rabínico Nosotros no tenemos Nuestro Rabino Es Yahshua HaMashiach Porque en Éxodo 12 Dice que Navif Es El mes primero Aquí dice que En el mes séptimo Se festeje La fiesta De las trompetas Yontroa La fiesta De la reconciliación Más bien En el 27 Yonquipur Y después viene La fiesta de Sukkot En el verso 34 Entonces A ver ¿De dónde sacan Los hermanos De casa de Judá Que el mes séptimo Es el mes primero Pongan mucha atención Por favor Porque ellos dicen Que el primer verso De la Biblia Se tiene que leer Al revés En el original hebreo Y que ahí dice Entonces Que es el mes séptimo El mes primero Pero no Eso es Cábala Y tú puedes buscar Un video En forma de pregunta ¿Por qué no A la Cábala? Entonces Avif Es el mes primero El séptimo O llamado Tizri Es eso El séptimo Pero no es el primero Porque es un mandamiento Es un Takanot O sea es un Takanot Es un mandamiento Rabínicos Entonces La tradición rabínica Dice que Rosh Hashanah La cabeza del año Rosh quiere decir cabeza Hashanah La cabeza del año Es en el mes séptimo Pero no No es así Ahora En el mes séptimo Pongan atención Por así decirlo Del dos mil quince Yo presenté aquí El sefer Torah Se presentó la Torah Se dice Entre el dos mil catorce Y dos mil quince Por una sencilla razón Porque el año hebreo Comprende No dos años Gregorianos completos Pero si toca A los dos años Gregorianos Es como el Shabbat Cuando es sábado En la noche Ya oscurece Se puso el sol Ya es Roshon Mal traducido Como domingo O sea Es el Roshon Quiere decir primero Por eso Va de tarde A tarde Como lo podemos comprobar En éxodo doce Vamos para allá Vemos aquí Que el eterno Menciona las dos tardes No dice las dos mañanas Es cuando ya se va a poner El sol O cuando ya se ocultó El sol Hay un poco De luz todavía Y es ahí Cuando ya se puede Empezar a trabajar Dice aquí Éxodo doce Verso seis Y lo guardaréis Está hablando del animalito El cordero Que era sacrificado Y lo guardaréis Hasta el día catorce De este mes Y lo inmulará Inmulará toda la Keilah La congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes ¿Por qué entre las dos tardes Lo debían de inmular? Porque no se podía trabajar Porque venía el Shabbat ceremonial Que era Pesaj Entonces entre las dos tardes Cuando se juntan dos Shabbat Ahí se dice Shabbatot Juntos Podemos preparar Algo rápido de comida Cuando se pone el sol Y todavía hay luz Eso es entre las dos tardes Pero ya Que va llegando el otro día Totalmente Eso es en la noche Para que se entienda Allá a guardar otro Shabbat Poco a poquito irán Entendiendo los que son nuevecitos Entonces A ver Se dicen ¡Gracias! ¡Gracias! Entre 2014 y 2015 Podemos poner la diapositiva Ante la que pusimos Eso Entonces Se dice Entre 2014 y 2015 Siempre lo hemos manejado así Para que se entienda En cuanto Que muchos hermanos Han estado en congregaciones Judías mesiánicas Pero más ortodoxas Que mesiánicas Desgraciadamente Muchos que son Israelitas Idolatran mucho Al judío Y eso está mal Nosotros debemos Adorar a Yahweh Entonces quieren imitar Todo lo que hace Un judío Nosotros no No judaizamos acá Yo ministro Torah La barba yo me la dejo Porque está en la Torah Levítico 19 Me cubro la cabeza Porque soy un Kohen Mal traducido Como sacerdote Tengo los Sipsi Porque eso está En números 15 37 El 41 Uso el manto de oración Porque eso está En Deuteronomio 22 Verso 12 Nos vamos a poner Otra vez la diapositiva Ahí vemos Entonces 2014 A 2015 Shemitah Pero vamos a ver Que en si El Shemitah Fue en el año 2015 Les voy a explicar El por qué Podemos poner La diapositiva Miren El año sabático Shemitah Tal cual Según la Torah Va a iniciar El día 2 de abril Del año 2022 Que es Rosh Hodes El conteo Para Pesach Pesach será Entre el 15 Y el 16 de abril Pueden tomarle una foto Si puedes quitar Mi foto Ven para que ellos tengan Todagavá Todagavá Quiere decir Muchas gracias Pesach será Entre el 15 Y el 16 de abril Estamos hablando Del 2022 Sukkot Será del 9 Al 10 de octubre El primer Shabbat Y el segundo Shabbatot Será el 16 Al 17 de octubre En esa fecha Si todavía Estamos aquí Presentaré yo El Sefer Torah Es cuando se debe Presentar el Sefer Torah Estoy dando Todas esas enseñanzas Por si El Eterno Nos Separa Entonces Ustedes ya sepan Tienen todas las fechas Ya anteriores De las fiestas Desde el año 2021 Hasta el 2025 Y tienen esta Diapositiva ahora Para que ustedes sepan Cuando se va a presentar La Torah Vamos a suponer Que el Eterno Ya nos separó Tú como papá Como Cohen Tú tienes que presentar La Torah A tu esposa A tus hijos A los que estén contigo ahí Y los Roín Igual Podemos volverla a poner Vamos a poner También le fotografía Hermanos Esperamos unos minutos No minutos Pero si segundos Por favor Y entonces Es que la cuenta Se hace No la quites Por favor Se hace Así Porque El día Dos de abril Inicia Aviv Y en ese año Pero puede ser Un poquito antes Se va a manifestar La bestia ¿Por qué? Porque Yahshua Ya lo ministré Él dijo Vengo a anunciar El año agradable Del Señor El agradable Del Adón La liberación Él es nuestra paz Él es nuestro libertador ¿O no? Claro que sí Entonces Ya le sacaron Fotografía Perfecto Muy bien Con eso Es más que suficiente Todo agravar Entonces El año sabático Y en el Y en el En el año sabático Perdón En el Shemitah Y en el sexto mes Es cuando se lee la Torah Ustedes ya tienen Las fechas ahí Para que no haya confusión Ahora Quiero aclarar esto Por favor Mucha atención Yahshua Yahshua Cumplió Las fiestas De primavera Cumplió Pesaj Él Vivió Murió Y resucitó Vivió Como pan sin levadura Hamatzot Bikurín Él es las primicias Revisen esas fiestas Con ese título Pesaj Hamatzot La fiesta de los panos En levadura Las primicias Bikurín Él resucitó Y él dio su Torah En Shavuot Dio su Ruah HaKodes En Shavuot Dio su Ruah HaKodes Eso está en Hechos Capítulo 2 Cuando fueron llenos Del Espíritu de Yahweh Del Ruah HaKodes Tú lo conociste Como Espíritu Santo Entonces Yahshua cumplió Las fiestas de primavera Por eso Nosotros contamos De Yon Teruah A Yon Teruah Para la venida Del Mesías Es como si el año A nivel mesiánico Empezara En Yon Teruah A ver Explico esto Es como si el año Mesiánico Empezara En Yon Teruah Aunque sabemos Que el año Hebreo Empieza En primavera Eso está En Éxodo 12 2 La idea es Que para esperar El Mesías Empieza De Yon Teruah Y Yon Teruah Y es donde Voy a parar Aquí la administración Para que en 8 días En recta final 36 Continuemos Con este tema De profecía Entonces en Yon Teruah 2025 Terminará Prácticamente Todo Y no en No en Aviv No en primavera Entonces recuerden De Yon Teruah Yon Teruah En Yon Teruah Por eso es tan importante Estudiar las fiestas Será la resurrección De los muertos En Yon Teruah Será el arrebato En Natsal No en otra fiesta No en otra fecha No el día Que diga una denominación Y más ellos Que ni siquiera guardan El Shabbat O sea No va a suceder ahí Entonces Hasta aquí Dejo recta final 35 Y conéctense En 8 días Primeramente El Eterno Recta final 36 Y nos vamos a gozar Con lo que vamos a estudiar Les pido por favor Que estudien mucho Este tema Y en 8 días Voy a dar una Recapitulación Algo de este tema Para que lo embone yo O sea Calce bien con el otro Y ya no haya Ninguna duda Que el Eterno Les bendiga grandemente Amado Sahín Yo seguiré orando Por todos Aquellos hermanos Que quieran venir De la Keilah mundial Ahorita aquí En México Ya está más tranquilo En cuanto Tehuacán No mucho Para que ustedes Puedan hacer cita Con los ancianos Y nos vemos Este Shabbat 6 de la tarde Con el capítulo 2 Del libro de Samuel Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Shalom Ajin Leitraot Hasta pronto El Eterno El Eterno Gracias.